Aloha, hoy vamos a preparar una receta que nos va a dar mucho juego para este otoño, para otras recetas y para Halloween. Una crema pastelera con toques de calabaza y boniato también. Vamos a tener un poco de boniato asado y calabaza y unas yemas de huevo. En este caso utilizamos tres y vamos a añadir por cada yema de huevo una cucharada de azúcar o dos, dependiendo de lo dulce que lo que era eso. A mí es que el dulce no me gusta especialmente demasiado. Vamos a coger un litro de leche, vamos a ponerla a infusionar con un poquito de canela, nuez moscada y clavo. Y vamos además a aprovechar la piel de un limón y de una naranja. Una vez haya infusionado vamos a quitar las especias y las pieles. En la mezcla que teníamos de los huevos vamos a añadir poco a poco unas cucharadas de la infusión. Esto hará que las yemas no se corten por así decirlo y así podamos meterlas dentro del resto de la potina de forma que podamos hacer la crema pastelera sin que se nos corte. Este es un truquito que hacíamos cuando era pequeña en mi casa porque en mi casa siempre hemos hecho muchos postres. Tengo que traeros uno que me trae muy buenos recuerdos que se hace con crema pastelera de limón y estaba buenísimo. Una vez ya tengamos más o menos atemperadas las yemas lo que vamos a hacer va a ser incorporarlas al resto de la leche y vamos a ir removiendo. No tiene que hervir, importante es que coja calor, que vaya poco a poco reduciéndose hasta obtener lo que sería la crema pastelera. En algunos sitios se le pone un poquito de maicena. A mí es que prefiero tener paciencia y dejar que se vaya reduciendo pero podéis vosotros por supuesto añadirle un poco de maicena. Mientras aún esté medio líquida podéis obtener un maravilloso ponche o una maravillosa hervida que está buenísima. Pero nosotros nos vamos a centrar ahora en la crema pastelera. Es tan sencillo como tener paciencia ir removiendo y dejando que se reduzca la leche hasta obtener la textura que nosotros queramos, según la queramos más gruesa o más ligera. Lo ideal es que podamos hacer pequeños dibujos en la propia mezcla, en la propia crema y que si pasáramos una cuchara no volviera a recuperar la forma otra vez. Cuando se queda muy 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 gruesa, por así decirlo, tú pasas una cuchara, se queda como separado un lado de otro de la crema y no vuelve a juntarse. En este caso no lo queríamos así, queríamos que quedara un poquito más clara. Y nada, luego sería dejar que atempere la crema pastelera, que yo lo que os recomiendo es ponerla en un tupper y luego cubrirla con un film. Y entonces ya cerrarla y dejarla que tempere. Y con ella vais a ver que vamos a hacer otras recetas. Espero que os haya gustado, que compartáis, que os suscribáis para más vídeos y más recetas. ¡Gracias!